Los servicios de salud prevén que a finales del mes de octubre concluye en su totalidad la campaña de vacunación contra COVID-19, siendo la entidad potosina uno de los estados a nivel nacional que mayor avance ha tenido en la vacunación. Efraín Luna Barrios, coordinador de salud público del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que la transmisión del COVID-19 va disminuyendo de acuerdo a la respuesta de vacunación que se ha tenido por parte de la población en todo el estado. Explicó que actualmente hay 52 municipios en todo el estado que cuentan con una primera dosis aplicada en grupos de edad de 18 a 29 años, estimando que para el 22 de septiembre en los 58 municipios esté aplicada la vacuna en este grupo. Con información de Adriel Mazán, El Mañana Multimedios Adriel Mazán, El Mañana Multimedios